La presencia en Venezuela de un señor como Zapatero, obviamente es una alerta, no puede basar bajo la mesa, es uno de los artífices de mantener el estatus quo, uno de los grandes operadores del régimen durante años para lavarle la cara a Nicolás Maduro, y bueno, basta con ver con quién se reúne aquí el señor Zapatero para saber quién es quién. Ahora, yo sí creo que el mundo con ese tipo de personaje ya no come cuenta y tampoco le es muy útil a Maduro. Ahora se están buscando unos que sean un poco más potables hasta que también se evidencie su verdadera naturaleza, pero con este señor está clarísimo y además la Asamblea Nacional de Venezuela lo declaró persona no grata y te aseguro que no se atreve a poner un pie fuera del entorno protegido de Miraflores y los cómplices de Miraflores, algo más o menos parecido a lo que le pasa a Maduro.